salón familia bendiciones de quien le habla a su hermano calés rodríguez robles en estos momentos tuvimos una semana afuera la sí que pero estoy grabando acerca de este tema de la paracha la paracha bajigach y se acercó el lema será acerca del valle de los huesos secos pero antes vamos a dar un resumen de lo que es la torá porque hoy vamos a estar hablando acerca de la aftará vemos que aquí en génesis 44 18 hasta génesis 47 27 ese quien 37 15 al 28 los en lucas 24 30 al 48 ok así que esperando que este estudio acerca de ese que 37 les sea de edificación a su vida también eh vemos aquí vamos a dar la la bendición de la torá en cual no la incluí en la presentación se me olvidó deme un segundo la bendición de la torá la bendición de la torá dice dice así de de la siguiente manera dice lo estoy buscando por aquí barruja barruja hasta don nadie los heinos me les colam hacen a tan la torá no espérate este este no es este no es va ok tengo por aquí verdad lo que es eh la bendición de la torá debe un segundo tenemos aquí un poquito de problemas démenme un segundo ok vamos a a la bendición de la torá en español bendigan a don nadie que es bendito bendito sea el que es bendito por siempre bendito eres tú nuestro rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu torá bendito eres tú que nos das la torá así que vamos a comenzar ya el resumen de esta paracha es la undécima lectura del libro de Génesis se llama que significa y se acercó y el título proviene del primer versículo de la lectura que dice entonces Uda se acercó a él Génesis eh cuarenta y cuatro dieciocho entonces vemos que la porción comienza con la revelación dramática de la verdadera identidad de José y la reconciliación con sus hermanos y vemos que luego procede a contar la historia de la migración de la familia de Jacob a Egipto y el resto de los años de hambre y esta porción de la Torah comienza a preparar el el escenario para el cautiverio egipcio verdad de los dios de Jacob y vemos los temas que abundan en esta paracha sería Génesis cuarenta y cuatro dieciocho que habla acerca de Judá suplica por la liberación de Benjamín Génesis cuarenta y cinco uno se se revela a sus hermanos Génesis cuarenta y seis uno Jacob trae a toda su familia a Egipto luego tenemos el tema de de Jacob trae toda a toda su familia a perdón ya ese ya lo ya ya lo había eh dicho Jacob se instala en Gózen que sería Génesis cuarenta y seis veintiocho Génesis cuarenta y siete trece la hambruna en Egipto entonces tenemos los profetas que sería ese que hay treinta y siete quince acerca de los dos palos este sería la metodología del More Rico Cortés tenemos convenio justicia y humildad y todos estos temas que lo estábamos estudiando verdad cada domingo en la noche así que voy a dar un resumen acerca de las siete jalillas y luego entramos al tema y es que en la primera jalilla pues vemos que eh Judá se acerca a José y le pide la palabra y vemos que hacen un recuento de la conversación que habían tenido anteriormente en cuanto a la situación familiar de ellos y vemos que José pues había ordenado que trajeran a Benjamín como condición para que eh pudieran volver a ver su rostro y vemos que al subir a su padre le cuentan todo esto y por la necesidad de alimentos entonces el padre acepta que el segundo hijo verdad el que le queda el que le queda de su mujer se vaya con ellos verdad entonces eh vemos que entonces eh si algo malo le sucede al hijo del el monirá verdad con dolor y vemos que Judá promete no volver a su padre sin el hermano en la segunda área pues Judá explica a Joseph que se hizo responsable y si no devuelve el muchacho a casa su padre morirá con pena y Judá se ofrece como esclavo en lugar del joven para que él pueda subir con los hermanos entonces vemos aquí vemos que Judá pues no podría ver el mal que sobrevendría al padre si el muchacho no está con él y en ese momento pues Joseph no puede contenerse y manda salir a todos excepto sus hermanos y ahí vemos que entonces él se da a conocer a ellos con lloros fuertes que se oyen hasta los egipcios y dice que yo sé yo sé les dice pero ellos no le pueden contestar por el choque emocional verdad que sienten y ahí vemos que entonces yo sé pues les dice que no se entristezcan por haberle vendido porque todo era plan de Adonai para salvar vidas y fíjense que todo obra para bien verdad y entonces a veces el padre permite cierta cosa que nosotros no no o sea no no entendemos por qué pasaron y quiénes somos nosotros verdad para reclamarle al eterno porque el eterno sabe lo que hace familia el padre certial sabe lo que hace eh fíjense en que en la jale dame un segundo en la jale ya número tres josef sigue animando a sus hermanos diciendo que dios fue el que le envió allí y le ha puesto por padre del faraón es decir el señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra ¿verdad? sobre toda la tierra de Egipto y ahora tendrán que subir rápidamente a su padre y decirle que josef es señor de todo Egipto y que vaya allí sin demorar ¿verdad? entonces vemos que habrá lugar en la tierra de goce para para todos incluso el ganado entonces no se preocupe que yo como siempre digo en mis transmisiones dejaré el pdf en la semana para que usted pueda leerlo entonces vemos aquí que en la cuarta jalilla vemos que el faraón ordena que lleven carretas para traer a su niño su mujer y al padre y lo mejor de Egipto será de ellos y si hacen los hijos de Israel y josef les da provisiones para el camino y mudas de ropa y vemos que benjamín recibe trescientas piezas de plata y cinco mudas de ropa y envían entonces pues diez anos cargados de bienes y diez anas cargadas de grano y alimentos para el padre en el camino y ahí vemos que entonces josef se despide josef despide a sus hermanos diciendo no riñáis en el camino verdad entonces en la quinta ley ya vemos que israel decide ir a ver a josef antes de su muerte y así parte con todo lo que tiene y llega a berseba donde presenta sacrificios al dios de su padre isaac y en una visión nocturna pues vemos que el eterno le visita y le dice que no tenga temor de bajar a jito porque allí verdad le hará una gran nación entonces vemos aquí verdad que también pues llevan consigo a todos sus ganados y sus bienes y llegan a jito ok entonces vemos que rubén tiene cuatro hijos simón tiene seis hijos levi tiene tres hijos a udale quedan tres hijos de los cinco tiene también dos nietos y sacal tiene cuatro hijos sabulón tiene tres hijos también está dina los hijos de los hijos e hijas de lea son treinta y tres en gato tiene no veo aquí tiene siete hijos ayer tiene cuatro hijos una hija y dos nietos los hijos los hijos e hijas de sirpa son dieciséis en total josef tiene dos hijos con osnat benjamín tiene diez hijos los hijos de raquel son catorce en total entonces pues por ahí vemos verdad que dan tiene dos hijos netarí tiene cuatro hijos los hijos de bija son siete en total sin incluir las esposas de los hijos de jacob en total bajan sesenta y seis personas de jacob a egipto y josef tiene dos hijos que nacieron en egipto toda la alma de la casa de jacob que bajan a egipto son setenta entonces vemos aquí que en la seta aleja pues jacob envía a judá delante de sí para indicar el camino a gosey y josef sale con su carro para ir al encuentro de su padre en gosey y vemos acá que resumiendo en la séptima aleja vemos que josef ya vemos que instala a su padre y sus hermanos en la tierra de ramse como el faraón ha mandado y allí sustenta todos con alimentos según la cantidad de sus hijos y el hambre es muy severa en egipto y en canaán a cambio de grano josef recoge para la casa del faraón todo el dinero que hay en egipto y en la tierra de canaán cuando ya no tienen dinero josef ¿verdad? les tapan a cambio de todo su ganado o sea que vemos aquí que a cambio de vemos aquí ¿verdad? que el próximo año pues entonces el pueblo ofrece sus cuerpos y sus tierras a cambio de pan y vemos que josef está comprando toda la tierra de egipto para el faraón y toda la gente es trasladada a las ciudades eso es lo que tenemos prácticamente en un resumen de lo que es esta ¿verdad? este estas siete jalijá ahora bien ahora quiero vamos a ir entonces al contexto aquí vamos a ir aquí y es denme un segundo y es acerca de el ese que el 37 de Torah punto com vemos denme un segundo vemos que el valle de los huesos secos y la y la resurrección de de los muertos por el por la profesora Deborah Diman ok vemos que originalmente una visión alegórica sobre el futuro regreso de los judíos a su tierra la visión de Ezequiel se convierte en una de las piedras angulares de la creencia judía en la resurrección de los muertos y las primeras etapas de este desarrollo se aclaran poco conocido llamado Ezequiel pero vamos a resumir este artículo porque es demasiado ok ok vemos que la escena de un valle lleno de huesos secos resucitados ante los os mentales del profeta Ezequiel según en los primeros capítulos versículos Ezequiel que serían los primeros 14 es una de las más enigmáticas apariciones vividas por este profeta en cual famoso por sus otras insólitas visiones y vemos vemos familia que la visión comienza cuando el eterno coloca Ezequiel en un valle lleno de huesos por lo menos en los primeros dos versículos y le pregunta Ezequiel si pueden resucitarlos y vemos que a lo que Ezequiel responde que solo Dios lo sabe según en verso 3 entonces vemos que el eterno le dice Ezequiel que pronuncie esta profecía sobre los huesos dice la palabra oh huesos secos escuchad la palabra de Adonai así dijo el señor a estos huesos yo haré que entre aliento en ustedes y vivirán de nuevo pondré tendones sobre vosotros os cubriré de carne os cubriré con piel y daré aliento en ti y vivirás de nuevo y sabréis que yo soy Adonai ok vemos que Ezequiel hace lo que se le dice y los huesos comienzan a juntarse y a crecer carne pero todavía no estaban vivos entonces vemos que el eterno le dice Ezequiel que ofrezca otra profecía esta vez al aliento viento según el verso 9 ven o aliento de los cuatro vientos y sopla en estos muertos para que puedan vivir de nuevo y ya en el verso 10 pues viene el viento y los cadáveres respiran y vuelven a la vida en gran número según el verso 10 y ya entonces vemos que Dios entonces explica la visión en los versos 11 al 14 donde dice oh mortare estos huesos son toda la casa de Israel dice nuestros huesos se han secado nuestra esperanza se ha ido estamos condenados profetiza pues y diles así dijo Adonai voy a abrir vuestros sepulcros y los sacaré de los sepulcros oh pueblo mío y los llevaré a la tierra de Israel wow que interesante lo que estamos viviendo acá porque vemos que una varadita fuente tanítica en el Talmud de Babilonia en el tratado de Sanedrín 92b registra un debate sobre el significado de las visiones Rabino Eliezer dice los muertos a quienes Ezequiel resucitó se pusieron de pie cantaron una canción de alabanza y murieron Rabí Judá dice en verdad es una parábola y el Rabino Eliezer hijo del Rabino Josiel Galileo dice los muertos que resucitó Ezequiel se mudaron a Israel se casaron y tuvieron hijos e hijas entonces vemos que como veremos más adelante algunos judíos del segundo templo también lo interpretaron como una referencia a la resurrección individual en la era mesiánica entonces vamos a hablar un poquito acerca de la resurrección de los muertos wow esto es tan interesante lo que estamos viviendo porque cuando vamos a Isaías 26 9 vamos a ver que el concepto de resurrección de los muertos está casi completamente ausente en la Biblia un pasaje ambiguo en Isaías puede referirse a la resurrección Isaías 26 19 oh deja que tus muertos revivan que surjan los cadáveres despertad y gritar de júbilo los que moráis en el polvo porque tu rocío es como el rocío radiante tú haces que la tierra de las sombras cobre vida y vemos que el versículo aparece en una sesión de Isaías capítulos 24 27 que trata sobre el fin de los días y ya sea y ya sea hablando metafóricamente o literalmente los rabinos al menos lo entendieron como una descripción ¿verdad? literal de la resurrección y vemos que si me disculpan tengo aquí una una pastilla natural no sabemos que el único pasaje bíblico que se refiere inequivocamente a la resurrección se encuentra en el capítulo final del libro de Daniel capítulo 12 y el capítulo comienza con una descripción de la futura redención que tendrá lugar ¿verdad? durante el peor momento en que el mundo jamás haya experimentado según el verso 1 y el texto continúa describiendo otras maravillas que ocurrirán ¿verdad? en ese momento y vemos en Daniel 12 2 que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna otros para oprobio para horror eterno y vemos aquí usted puede ver ¿verdad? Fariseos versus Saduceos que es acerca de Josefo antigüedades ¿verdad? en la fuente de Josefo dice a pesar de la escasez de evidencia bíblica de la resurrección o quizás debido a ella la cuestión de si ocurrirá la resurrección de los muertos fue el centro de un intenso debate durante los últimos siglos de la era del segundo templo Josefo escribe que los fariseos aceptaban la resurrección mientras que los Saduceos la rechazaban ¿verdad? entonces vemos que para los fariseos creen también que las almas tienen en ellas un rigor inmortal y que debajo de la tierra habrá premios o castigos según hayan vivido con virtud o con vicio en esta vida los últimos serán detenidos en una prisión eterna pero los primeros tendrán poder para revivir y vivir de nuevo pero la doctrina de los Saduceos es esta que las almas mueren con los cuerpos y vemos que este punto de vista se confirma en una anécdota registrada en el libro de los hechos sobre cómo el apóstol Pablo se defendió de los cargos de energía cuando predicaba en una sinagoga sobre la resurrección de Yeshua cuando vamos a hechos capítulo 23 versos 6 al 9 dice cuando Pablo notó que algunos eran saduceos y otros fariseos gritó en el concilio hermanos yo soy fariseo y no soy fariseo estoy juzgado por la esperanza de la resurrección de los muertos cuando dijo esto comenzó una disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu pero los fariseos reconocen los tres entonces se levantó un gran clamor y ciertos escribas del grupo de los fariseos se levantaron y contendieron no encontramos nada malo en esto hombre y si le ha hablado un espíritu o un ángel vemos vemos que en el judaísmo rabínico adoptó el principio de la resurrección y una vida futura como un elemento clave de la fe judía irónicamente incluso amenaza a las personas que no creen en la resurrección ostensiblemente una referencia a los saduceos sin vida futura según el tratado de sanedrín diez uno vemos esto es muy 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 interesante porque aquí me dice en cual en este tratado dice que todo israel tiene una participación en el mundo venidero y estos son los que no tienen participación en el mundo venidero cualquiera que diga no hay resurrección según la Torah y vemos que los rabinos están tan convencidos de que este es un concepto bíblico que crearon una gran cantidad de para demostrar que la biblia insinúa la resurrección por ejemplo en la de rabí simón bar yoshay quien según uno dijo dice el rabino dijo entonces moisés cantará no dice entonces moisés cantó aprendemos de esto que hay resurrección según la Torah midrash tanahim sobre deuteronomio 33 29 que ruben Israel que que ruben viva y no muera pero no murió ya más bien no debe morir en el mundo venidero esto prueba que que hay resurrección de los muertos según la Torah los rabinos incluso instituyeron una bendición sobre la resurrección de los muertos que se decía como parte de la oración de la amidad tres veces al día bendito seas o adonai que resucitas a los muertos entonces tenemos aquí acerca que creían lo en serio en la resurrección de los muertos esto lo lo entonces vemos aquí verdad cuando usted siga leyendo pues habla de pues varias cosas entonces vemos que no no se preocupe que yo les voy a estar enviando verdad los links vamos a continuar ok entonces vemos un segundo vemos aquí que vamos a vemos aquí otro link se llama la casa de Israel punto or estudios bíblicos la casa de Israel índice de capítulo del olivo y el pueblo de Israel entonces vemos que esta figura de unión de los dos palos mientras que el profeta sacaría pues habla del callado de callado de ataduras que es roto en dos partes simbolizando la ruptura entre judá e Israel y vemos que el profeta ese quiere hablar de un palo que simboliza a las tribus de la casa de Israel y otro que simboliza a las de la casa de judá y ambos palos ambos palos pues serán puestos juntos a fin de que naturalmente se adocen uno al otro haciéndose uno solo entonces vemos en el cicada 37 19 dice diles así ha dicho el señor y aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano y vemos que cuando vamos a Romanos 11 17 24 la figura del injerto de ramas silvestres en el olivo doméstico como ya dije ese es el apóstol Pablo quien retoma las figuras con las que los profetas ilustraron la unión futura gloriosa y milagrosa de las genuinas tribus de Israel y con ellas explica lo siguiente entonces ahí usted lee Romanos 11 17 al 24 y vemos que en la antigüedad se insertaban ramas de olivo silvestre en el tronco de olivo doméstico y vice versa siempre con el objetivo de obtener un olivo más sano y fructífero ok entonces vemos aquí que el apóstol Pablo se refiere a los gentiles como ramas silvestres es decir aquellos que no están en la propiedad al cuidado del amo sino abandonados en la naturaleza esa es precisamente la condición verdad en la en la que el eterno encuentra quienes forman parte de las tribus perdidas de Israel verdad pues si bien son legítimos hijos de la promesa según génesis 26 4 galatas 3 7 al 8 igual que el hijo que dilapidó su herencia según lucas 15 11 al 14 y vemos que la vida eterna verdad por las naciones paganas hasta que cobran conciencia de lo que es en verdad verdad se encuentra en lucas 15 17 al 20 entonces vemos que en lucas 15 32 dice más era necesario hacer fiesta y regociarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido se había perdido y es hallado y somos verdad nosotros tenemos que entender que seremos un solo pueblo en la resurrección y la restauración de las tribus de israel según ese que 37 21 22 donde dice y le dirás así ha dicho el señor y aquí yo tomo a los hijos de israel dentro dentro de las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra en los montes de israel y un rey será todos ellos por rey y nunca más serán dos naciones ni nunca más serán divididos en dos reyes hechos 1 6 7 entonces los que se había reunido le preguntaron diciendo señor restaurarás el reino a israel en este tiempo y le digo nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el padre puso en su sola potestad entonces vemos que en esta tierra los cumplimientos de la ley verdad por parte de las dos casas es diferente tanto la casa de israel los creyentes genuinos mateo 7 22 24 como la casa de judá los judíos genuinos apocalipsis 3 9 serán hechos un solo pueblo en la resurrección entonces vemos que cuando vamos a juan 10 16 dice también tengo otras ovejas que no son de este redim aquellas también debo traer y oir amigos y habrá un rebaño y un pastor vemos verdad y marco 12 25 porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento sino serán como los ángeles que están en los cielos o sea que en la resurrección ya no habrá argentino ni judío hombre ni mujer porque seremos como los ángeles asesuados y puertos que ya no habrá sexo para distinguir entre hombre y mujer tampoco habrá circuncisión para distinguir entre el judío y gentil la biblia dice en galatas 3 28 ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en yeshua efesios 2 3 al 15 donde no hay griego ni judío circuncisión ni circuncisión bárbaro ni cita sílabo ni libre sino que yeshua es el justo y en todo colosenses 3 11 efesios 2 3 al 15 dice léase efesios 2 3 al 15 léase ok creo que yo repetí también un segundo repetí esto entonces vemos que vemos aquí verdad que todas las tribus de israel esperamos la resurrección verdad según hechos 20 26 7 en el salmo 126 1 al 3 grandes cosas ha hecho el señor con estos grandes cosas ha hecho el señor con nosotros estaremos alegre ese que 11 16 al 17 léalo en su casa entonces vemos que el concepto del árbol genealógico genealógico árbol familiar nos viene de tiempos muy antiguos se le llama árbol familiar porque es una gráfica en la que aparecen las diferentes ramificaciones de una línea familiar o linaje según Mateo 1 1 al 17 entonces vemos que está conectado directamente a la raíz y sostiene las ramas mientras más fuerte sea en su base más frondoso podrá ser su ramaje y hablando de los árboles vemos familiares antiguos el tronco representaría a los patriarcas de un clan verdad o una tribu y el tronco de Israel correspondería Abraham y Zayacob según Deuteronomio verdad Deuteronomio 1 8 y aquí usted puede ver para que usted lo pueda ver en su en el pdf acerca de la savia verdad y vemos que es el fluido que circula por todo el árbol y le da vida y nutre desde la raíz pasando por el tronco las ramas las hojas e incluso llega al fruto las olivas para después ser transformado en aceite y en sentido figurado el apóstol Pablo habla de la rica savia de la cual se nutre todo el árbol muy interesante Romano 11 17 y simboliza la sangre de Yeshua la cual también es su espíritu entonces tenemos acá acerca del aceite que la savia atraviesa todo el árbol del olivo y se transforma depositándose y finalmente en el fruto que son las olivas mismas de las en el fruto que son las olivas y vemos que se extrae el aceite y en los tiempos bíblicos el aceite se usaba principalmente como alimento según éxodo 29 como combustible para las lámparas con las que se alumbraba en la oscuridad según el salmo 119 105 incluso en el templo le viste con 24 2 como jabón éxodo 29 7 y como medicamento lucas 10 34 y por todo ello simboliza el espíritu de adonai entonces tenemos aquí fruto el fruto del olivo son las olivas o aceitunas el señor habla de los frutos con respecto a nuestras obras mateo 3 8 mateo 7 16 mateo 7 18 mateo 7 20 mateo 21 43 y al igual que un árbol el fruto brota de nosotros y produce vida por eso los frutos simbolizan las buenas obras según filipenses 4 17 entonces vemos que las ramas pues el apóstol Pablo alude a Jeremia cuando habla de las ramas del buen olivo que son las 12 tribus de Israel según Romano 11 17 y Jeremia 11 16 tenemos los injertos en tiempos bíblicos se acostumbraba a injertar ramas de olivo silvestre en olivo doméstico y Pablo usa esta figura para describir a los que aunque son gentiles sus acentros pertenecieron a Israel y se les da la oportunidad de volver a ser parte del pueblo santo según Romano 11 17 entonces están los palos y callados que aquí pues podemos ver que Zacarías habla de callados que son quebrados según Zacarías 11 7 al 14 también Jeremia de ramas que son arrancadas Jeremia 11 16 Ezequiel lo hace de palos que se unen según Ezequiel 37 15 15 17 y esta figura alude al injerto mediante cual esas dos ramas se adosan con el tiempo se entrelazan volviéndose una sola y significa que las dos casas de Israel al final de los días serán un solo pueblo y vemos que las palabras hebreas Shebet del diccionario Strong 76 26 y Mate Strong H 42 94 se traducen como vara bastón y callado y Shebet tiene el significado de bastón palo o vara aludiendo a un palo que se usa para apoyarse pero también se traduce como callado que es el palo curvado en el extremo que el pastor de rebaño usaba para dirigir a las ovejas ¿verdad? entonces vemos que las palabras Shebet Mate también se traducen como tribu el clan o familia posiblemente debido a que el callado era un símbolo de autoridad ya que el clan tribu o familia se le consideraba como un rebaño y a su jefe como un pastor entonces vemos que retoño basta gorre nuevo pues es el tallo nuevo que brota del árbol de olivo en cual los profetas lo aplican al descendiente de rey David que será el ungido de Yeshua de Cristo el Mesías de Israel Jeremías 23.5 33.15 Zacarías 6.12 Isaías 11.1 vemos la raíz y vemos que en esta raíz lo que está por debajo y nadie puede ver pero da vida y sustenta a todo el árbol y es que la raíz simboliza a un personaje a partir del cual comienza una dinastía importante o monárquica según Isaías 11.1 Isaías 11.10 y vemos que el apóstol Pablo habla de otra raíz a cual sustenta las ramas Romanos 11.16 y la raíz de todo el árbol en realidad es el propio Yeshua quien ya existía antes de Abraham según Juan 8.58 di lo de Marcos 12.37 Juan 1.1 y Yeshua es por tanto descendiente de David pero también su ancestro o raíz según Apocalipsis 22.16 entonces vemos aquí ¿verdad? que en 1 Corintios 15.52 nos habla en cual el eterno promete un día resucitar en forma física a Israel pero esto no se trata de la primera resurrección donde los santos serán resucitados incorruptibles según 1 Corintios 15.52 y le hace Apocalipsis 24 al 12 que es cuando será esta resurrección física de la humanidad ¿verdad? entonces pues hasta aquí ¿verdad? es mi parte que el eterno les continúe bendiciendo de una manera especial de quien le habla Calef Rodríguez Robles y esta noche vamos a estar hablando acerca de hoy jueves vamos a estar hablando acerca de la bendición de los hijos de Israel en la última paracha de Isberet Shalom